El Palacete del Escamado Bueno, pero yo soy un don nadie, vamos, dentro de lo que cabe, aunque lleguen los videos a Australia Pero aquí hay alguien importante Pues la verdad que sí, tenemos que acabar de llegar, un invitado especial como es Antonio Canales Y también le acompaña Pepe Luis Carmona Bichola Madre Que están esperándonos para ganar unas preguntitas y acabar con el ciclo flamenco Venga, oye, qué bueno, ¿no? Este es el patrón principal Madre mía Por favor Esto es lo que yo digo, conservación del patrimonio Igual a lujo multiplicado por 10 Bueno Pasa, pasa Bueno, aquí tenemos la terraza Oye, qué belleza De espacio, ¿eh? El salón Oh Donde el día 31 Ajá Mañana viernes Ajá Pues disfrutaremos también, espero, con un tropical TV Aquí de... Oh Cómo me gusta todo esto, Antonio Es que mirad, que si a él no le gusta, que lo digan, ¿vale? Vamos a mover esto Fíjate Fíjate cómo estaba sonando la voz de esa eminencia que tengo ahí atrás Que no soy como aquel buen viejo Que también el día del camino ¡Oh! 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 Nadie se metaba con aide, Nadie se metá conmigo ahí. ¡Hola maestro! ¡Joder, tío! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está usted? Pepe Luis, carmona, bichuela. Un placer. Del Señor bendito. Mi señora, mi compadre Antonio. Hola, buenas tardes. Señora, encantado de conocerla. Hola, bien. Antonio. Un placer. Pediros un favor. Que sigáis teniendo gracia. Se me cae la cámara, perdona, eh. Que sigáis teniendo, rompiendo moldes. Que si te critican porque eres vanguardista, que lo digan. ¿Y tú? Yo los criticaré a ellos por no aceptar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Para nada? Bueno, una crítica constructiva es buena siempre, ¿no? Sí. Ellos me critican constructivamente, lo acepto. Sí. Y también ellos tienen que ser expuestos a las críticas constructivas. Romper moldes nunca ha sido fácil, en lo que quieras. La verdad es que sí. Yo te he visto a ti dejarte la garganta en un pellejo en flor, roto o perdido por una gripe. Y te he visto dando el alma como solo los artistas que emocionan la pueden dar. Mira, después de tus palabras que me critiquen lo que quieran. No, no, si es que esto no lo digo yo por... Vamos, que es la realidad. ¿Vale? Antonio. Mira, eres un joven empresario de Almuñécar y me gusta tu cultura y me gusta tu educación y tu manera. Almuñécar tiene que hacerse una marca, por favor, de esto que estamos diciendo. Es decir, un arte ancestral, como es el flamenco, una cultura, como es este arte, del cual me parece es un experto al que siempre acudo. La reunión, la encerrona de hoy es impresionante. Pues sí. Esto en Almuñécar es... Esto en Almuñécar sí que es... Madre mía. Mira, ha aparecido... Antonio, por favor. Antonio Canales, te lo presento aquí en Tropical Teos. Ay, 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 ay. ¿En un refresco? Esto sí que tiene... Esto es vivo y directo. Esto sí que no está preparado. Esto sí que es... Un poquito de rock. Por favor. ¿Qué tal? Encantadísimo. Maestro, absolutamente encantado de conocerle. Encantadísimo también de estar aquí con nosotros. Por favor, en Sevilla 1963, Premio Nacional de Danza 90... Increíble. Y ahora aquí. Almuñecar, que es una maravilla, rodeado con estos montes y con ese mar que tenemos ahí, por favor señores, por Dios, esto es algo maravilloso. Pero te deja que disfrute el prójimo que está sufriendo, trae el humo, mira, esto es una maravilla, que se ve transparente, de nuestro pueblo, esto es único, esto es increíble, estar en la costa tropical, que se llama. Año 1600, la iglesia, por favor dime una cosa, por favor, háblame de ti, de lo que hacéis aquí, de qué vamos a hacer. Bueno, pues vamos aquí a participar en el festival, vamos a clausurar el festival de Almuñeca, de cual Pepe Luis Carmona es el director, y en esta además voy a tener la oportunidad de compartir el escenario con él, y con mi compadre Juan Carmona, el creador de Ketama, y uno de los totes grandes del flamenco, y bueno, conjuntamente también con el hijo de Enrique Morente, ya desaparecido. Creo que es una noche muy granaina, es una noche muy especial aquí en el teatro, y es una noche que tiene todos los ingredientes para ser mágica y muy flamenca. Así que, Pepe habló conmigo, me dijo si me apetecía estar en este festival, y por supuesto que sí, y más con un elenco así, o sea que vamos a hacer disfrutar al público y vamos a disfrutar nosotros. Es de esas ocasiones que esto es un milagro, casi. Pues sí, unirnos a todos es complicado, porque Juan viene de un sitio, yo vengo de otro, Pepe también está en otro lugar, cada uno, pero bueno, él ha ido formando para que esta última noche de clausura, de todo lo que han sido estas noches flamencas aquí en Almuñeca, estuviéramos, aparte de artistas que nos admiramos unos a otros, también gente que hemos formado parte de nuestra vida, de nuestra carrera artística desde hace 30 años, desde que Pepe era pequeño, pues yo tuve la oportunidad de bailar con su padre, y con el padre del otro doten que vienen, son mis padrinos de mi boda los dos, Babas Inri, el Pepe igual, o sea que no sé, yo les admiro, el Pepe me ha cantado muchísimas veces, me ha participado en casi todas mis coreografías, hemos estado siempre uno muy al lado del otro, hemos visto cómo se creó Ketama, cómo hemos participado también en Ketama, los dos, en la Barbería del Sur, cuando la creó Pepe también, he participado con ellos, no sé, siempre hemos elaborado los trabajos conjuntamente, entonces era muy importante que la clausura de todas las noches esta almuñequina, así que sean para muchos años más, pues tuviéramos conjuntos los tres, más el hijo de Enrique, que también es una... Hermanos de arte. Sí, hermanos de arte, por supuesto. Y demás cosas. Y demás cosas, porque ya lo que nos une es una amistad casi como familia, pero vamos hermanos totalmente en el arte, nos hemos criado en el mismo mundo artístico. Siempre tú sabes que un periodista tiene una encerrona, y dices, vamos a ver qué hacemos, por favor, un concierto solidario, para empezando, porque el que más gana tenga de dinerico, ¿sabes lo que te quiero decir? El que más necesita, que hay mucha familia con necesidad, por favor, de verdad, en la fecha que vosotros digáis, cuando vosotros digáis, porque yo sé que así se logran eventos de categoría, con gente que es capaz de decir, oye, mira, yo me pringo y vamos a conseguir algo. Es algo bonito, yo estoy seguro que Antonio Canales, que Juan Carmona y que Kiki Morenti no tienen ningún problema, yo tampoco. Eso es ponernos la fecha, pues no sé, la fecha que tengamos libre, hacemos para que lo necesite, estamos a su disposición. Esto es lo que yo siempre sé de vosotros, los artistas siempre os dejáis la... Nosotros además siempre nos hemos implicado en todas las cosas benéficas, en ayudar a los más desfavorecidos, desde siempre, desde que el Pepe era muy pequeñito, lo he llevado a muchísimos sitios donde no cobrabamos, íbamos porque queríamos ayudar a los demás. Siempre en las Navidades recogíamos juguetes, comida para los niños, o sea que, por supuesto que siempre no se trabaja por... Hay veces que se trabaja por amor al arte y a los demás. Digo, digo que sí. Oye, además el escenario, esto cuando empieza a coger calorcito la costa tropical, el olor, el olor a esta ciudad que es único, la humedad, el jazmín. No me digas que no es un escenario a nivel europeo, por favor, tú que entendéis, vamos, me refiero, como para hacer algo importante, me refiero a importante, vaya. Yo creo que ya que haya este festival, que ha habido tantas noches de flamenco durante este año, que ha ido programando Pepe, yo creo que era un aliciente muy grande, ¿no?, para esta costa tropical, porque siempre se cuenta con Málaga, siempre se cuenta con otras partes de la costa, y yo creo que esta costa es una privilegiada, ¿no?, todo lo que es Almuñeca y hasta Salobreña tenía su festival de verano y me faltaba que en Almuñeca que hubiera esta costa anciana en el flamenco, así que es muy importante esta costa, es una ventana abierta al Mediterráneo y a Europa y al mundo. Me decían que acababas de llegar del médico, ¿no? Bueno, yo no he llegado tanto del médico, el cállico del médico, Pepe, que está con acupuntura, está muy moderno. El que va a soliderio me lo van a hacer a mí. Bueno, 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 bueno. Pero ellos tienen que hacer a mí. Oye, de verdad, soy grandes y yo en esto estoy metido hasta el cuello. Pues nosotros también, nosotros también aquí en esta tierra del aguacate. Muchas gracias, muchas gracias. Ole, 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 ole. Desde el 1600 la iglesia. 1600 la iglesia, sí señor. ¿Cómo nos ha cazado? 1600. Qué rápido ha sido como pimpó. No, ¿sabe qué pasa? Ha sido como pimpó. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lo bueno es la espontaneidad. No mentirle nunca al prójimo. Te dicen, me gusta, porque no mienten. Pero tú no habías estado aquí, ¿no? Desde el 1600 la iglesia. Fíjate qué espacio desde el que presento personajes que son absolutamente internacionales y cosmopolitas. La terraza. Y aquí viene la atmósfera de la playa al fondo. Y viene todo lo que es el centro casco histórico clásico, iglesia, edificios, terrazas y montaña. Y así da gloria poder contar con estos personajes para un festival de semejante envergadura. Muchas gracias. Muchas gracias.